¡Buenos días! ¿Sucede algo, Kagla? No, no sucede nada. Solo que no esperaba verla hoy, por eso me sorprendí. ¿No esperabas verme? Bueno, apenas ayer recibió sus participaciones. Su oficina aún no está lista. ¿Qué oficina? ¿Tengo una oficina? Bueno, todos los accionistas tienen una. Me pidieron que preparara una para usted. Por favor, dile a esa persona que no quiere una oficina. ¿Está la señorita Tubal? Sí, está. ¿Quiere que le lleve su café allá? Yo puedo prepararme mi café, Kagla. Gracias. 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 No, no, no. ¿Hola? ¿Qué es esta nota? El gran plan de un abuelo y su nieta. No puedo decir nada. Quedé congelada y mi mente salió volando. Out of order oficialmente. De verdad, no lo puedo creer. Nosotros tampoco. Mi hermano se enfadó cuando lo escuchó. No, en verdad esto es algo inaceptable. Esto ya es demasiado, Doruk. Tu madre está fuera de control. ¿Qué quieres decir con eso? Que quiere sentirse la malvada del cuento. ¿Qué control? ¿Qué malvada tu balde? ¿Qué hablas? Déjame decírtelo así. Quiere controlar todo lo que sucede. Quiere ser la malvada de nuestros cuentos. ¿Capish? ¿What? Tu madre se ha convertido en la envidia de las villanas de las telenovelas. Pero, ¿por qué todos piensan así? ¿Cómo pueden estar seguros de que mi madre lo hizo? Escúchame bien, cariño. Agatha Christie dice que un asesino es como un jugador compulsivo. Y al igual que ellos, tampoco sabe cómo dejar de jugar de esa forma. Así de simple. Entonces, déjame explicártelo. Ninguna otra persona más que tu madre podría haber dado esa noticia. ¿De qué noticia están hablando? Abuelo, no haga esto. Aquí tienes. ¿Qué es esto? Dinero para combustible. Ali, acéptalo. Aún no cobro mi salario. Lo recibiré el 21 de este mes. Entonces, te daré el resto. Oiga, cuando les dispare, lo llevarán a la cárcel. ¿Cómo va a cobrar su salario? Tienes mucha razón. Escucha, volveré el 22 del mes. Y entonces, voy a dispararles a todos. No, no funciona de esa manera. Claro que no. Anda, nos vemos. Dame tus bendiciones. Yo deseo mucha suerte. El gran plan de un abuelo y su nieta. Ay, ojalá que el abuelo no haya visto las noticias. Si es así, podría morir de un ataque al corazón. Vamos, cálmate, Hayat. Si algo hubiera pasado, ya lo sabríamos. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No has visto lo que escribieron de nosotros? Sí, eso escribieron, pero ¿qué debemos hacer? ¿Debemos exagerar como tú? Ah, claro. ¿Por qué iba a importarte? Es mi familia la desacreditada. Chicos, por favor. ¿Sabes quién está exagerando? Tu madre. Hayat, no sigas presionando. No. Quien presiona aquí es tu madre. Y va a pagar por lo que estás haciendo. Hayat, Doruk. Everybody, calm down, please. Claro, porque tú no eres culpable de nada, ¿cierto? Doruk, ¿acaso no ves lo que tu madre nos ha hecho? Hayat, ¿acaso te he dicho algo acerca de tus mentiras? ¿Te he juzgado? ¿Te he preguntado por qué? En verdad no entiendo cómo puedes culpar a mi madre. ¡Ya basta! Estoy a punto de abandonar mi actitud de First Lady. ¡Los golpearé! Dígame, señora, si me la escucho. Hayat, hija, necesito hablar contigo, por favor. ¿Dónde estás? Estoy en Sarte. Le espero, está bien. Doruk, Hayat es tu cuñada, your sister-in-law. Son como hermanos. Esta actitud no te hace bien. Es cierto. Hayat. Si te comportas así, será peor para tu familia. Tienes que actuar de manera estratégica, pajarito. ¡Sor, relax! Bien, pero ¿qué le diré a mi abuelo? Murat se las arreglará. Anda, ve a trabajar. Creo que será mejor que levantemos las manos. Que nadie se mueva. Quédense donde están. Despejen el salón. Salgan de aquí. Vamos. Deprisa. Vamos. ¿Qué sucede? ¿A qué vienen esas caras? Parece que están viendo a un muerto. Abuelo, ¿qué es esto? Señor Hasmet, ¿qué está haciendo? Solo estoy tratando de salvar el honor de mi familia. Abuelo, esa no es la manera. Por favor, baja esa arma. Ni siquiera te atrevas a hablar, Hayat. Cállate. ¿Dónde está Murat? Vamos, deben entrar a su oficina. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal!